Música Pues ellos, los mareños, le llaman la princesa entonces yo soy el ahorita el papel que juego es ser el esposo de esa princesa Música Música Las danzas que hacen los mareños es como una ofrenda que se hace al señor Dios en la cual es de agradecimiento por todo lo que nos da la tierra, la cosecha, la pesca Música 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 Música